Me dice que la cubana tiene fuego en la cintura Bailando a nadie le gana cuando repica una tumba Mientras que la colombiana tiene la cara bonita Y dice que la peruana tiene la boca chiquita Yo sé que en Buenos Aires todos los pollos son buenos Que no hay nada comparable con un pollito chileno Pero cuando veo una bandera con la lataca de la alborota Yo veo una matancera donde te boto la pelota Como pinareña y como villareña con paz Las camano ella y la santiaguera con paz Y la habanera y la matancera con paz Puerto riqueña, nicaragüense, venezolana, costarricense Con la cubana y la mexicana Son las peruanas que bailan más Las argentinas y la brasilera Con uruguaya y la panamella Con la acequiana y la americana Con todas ellas quiero bailar Por eso te digo mi compa Venezolana y panameña compa Las hondureñas que lindas son A mi me llaman el negrito del barbé Porque el trabajo para mi es un enemigo El trabajar yo se lo dejo todo al buen Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo A mi me gusta el mereca pa' mi lado Con una negra estrechera en buena bolsa A mi me gusta bailar de medio lado Bailar medio apretado con una negra bien sabrosa Y digo si no es verdad Pero es que mucho mejor Y digo si no es verdad Pero es que mucho mejor Porque eso va a trabajar A mi me causa dolor Porque eso va a trabajar A mi me causa dolor Mucho le gusta el buen mango Pero nunca le doy el bebé Mucho le gusta el buen mango Pero nunca le doy el bebé Yo con una negra buena bailaré tu buen merece Con una negra buena bailaré tu buen merece ¡Ey!